El que cabrón aspeita, frangarró Y si te ruí mi papi Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron la tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Quédate que las noches sin ti duelen Quédate que en las noches sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo ¡Suscríbete al canal!